Banda motherboard, esto se va a poner bueno, 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 porque como ustedes lo pidieron en algunos comentarios en este canal de YouTube tenemos la comparativa entre el Moto G60 recién presentado en México y el también llegado a nuestro país Galaxy A52 dos teléfonos de gama media que compiten y compiten duro, así que vámonos con esta comparativa por si quieren o están dudando sobre cuál de estos dos teléfonos decidir, quédense en este video bueno, vale la pena iniciar con el apartado de diseño, pero antes, si no lo has hecho, suscríbete a este canal, dale like a este video y comenta cuáles son tus impresiones sobre estos dos teléfonos, a cuál le vas, cuál es tu apuesta y vamos a empezar con el apartado de diseño, muy importante, ambos teléfonos tienen un cuerpo de plástico en la carcasa trasera también marcos de plástico con acabados en color mate, bastante bonitos, un tanto más juvenil el Galaxy A52, un tanto más sobrio, pero me gusta como tiene diferentes matices en color dorado este Moto G60 ¿Cómo está el Moto G60? Bueno, tenemos un peso de 225 gramos y protección únicamente contra salpicaduras en el caso de los dos teléfonos, en el Moto G60 arriba y en el Galaxy A52 en la parte de abajo tenemos un jack de 3.5 milímetros para los audífonos muy importante en esta categoría porque por ahí si de pronto tienes unos audífonos alámbricos que pues le invertiste una lana y no quieres ya dejar de lado, estos teléfonos te ofrecen la posibilidad de conectarlo en el caso del Galaxy A52, muy importante también, pesa 189 gramos y acá si tenemos protección Gorilla Glass 5 para la pantalla pero lo más importante viene con el tema de la certificación IP67 en este dispositivo me parece un tema novedoso para la categoría, estamos hablando de teléfonos que cuestan menos de 10 mil pesos y bueno, el hecho de que puedas sumergirlo hasta 1.5 metros durante 30 segundos es una gran ventaja y por eso en el apartado de diseño vamos a darle un Benja para el Galaxy A52 segundo apartado, vámonos con el tema de la pantalla porque en ambos teléfonos hay cosas súper interesantes en el caso del Moto G60 tenemos una gran pantalla de 6.8 pulgadas con biseles pues sí, un poco más amplios en los marcos, tanto en la parte superior como inferior tenemos tecnología IPS LCD pero, y ahí te va el dato interesante, este teléfono tiene un rango de refresco de imagen en la pantalla de 120 Hz y además contamos con resolución Full HD que tenemos en el caso del Galaxy A52 una pantalla ligeramente más pequeña con 6.5 pulgadas también tenemos resolución Full HD y contamos aquí con un rango, una frecuencia de actualización de imagen de 90 Hz sin embargo, acá la gran diferencia es que esta pantalla tiene tecnología Super AMOLED de Samsung ya sabemos que Samsung se rifa con las pantallas pero bueno, ¿cómo vamos a calificar estas pantallas? por supuesto que es pues muy agradable la sensación que tenemos en visualización y experiencia con la pantalla en términos de colores vívidos, etcétera, con una Super AMOLED sin embargo, pues también la sensación en ciertas aplicaciones, en la navegación de la interfaz y en ciertos juegos es bastante, bastante buena con los 120 Hz que ofrece el Moto G60 por esa razón, y acá tú vas a tener que decidir, le doy un venja a cada uno vámonos con otro apartado súper importante que es el tema del desempeño también tenemos varias similitudes entre estos dos teléfonos por ejemplo, ambos tienen 6 GB de memoria RAM ambos tienen 128 GB de almacenamiento y en los dos casos vas a poder expandir esta memoria hasta 1 TB a través de tarjetas micro SD ¿dónde está la diferencia? en el chip, en el procesador el Moto G60 tiene un Qualcomm Snapdragon 732G el Galaxy A52 tiene un Qualcomm Snapdragon 720G este tema de la G al final de la nomenclatura quiere decir que es un teléfono que es un procesador diseñado especialmente para el tema del gaming y para ofrecer pues buenos resultados en la parte de los gráficos sin embargo, aunque el tema del Qualcomm Snapdragon 732 es ligeramente más rápido en la parte de la GPU y ligeramente más rápido también para leer y para escribir en la memoria interna del teléfono pues resulta que en las pruebas que hicimos con AnTuTu Benchmark salió mejor calificado con alrededor de 347 mil puntos el Galaxy A52 mientras que el Moto G60 consiguió alrededor de un poquito más de 307 mil puntos eso sí, en la parte del procesador gráfico salió mejor calificado el Moto G60 así que bueno, debido a este tema de pues un poco más de desempeño en el Galaxy A52 el Bench en este apartado se lo lleva el teléfono de Samsung vámonos con el apartado de cámaras que seguramente es uno de los más importantes para ustedes y en donde tienen más dudas en estos teléfonos vamos a empezar con la cámara frontal que está posicionada al centro en la parte superior de la pantalla con una perforación en ambos casos ligeramente más pequeña la del Galaxy A52 tenemos en ambos casos sensores de 32 megapíxeles con apertura de diafragma de f sobre 2.2 estos dos teléfonos pueden grabar los dos igualito en resolución 4K en el apartado de video a 30 fotogramas por segundo las diferencias pues están más en el tema de la cámara principal como está esta onda Moto G60 tiene una cámara triple Galaxy A52 tiene una cámara cuádruple lo interesante en el Moto G60 y mientras les platico este punto por aquí van a ir viendo algunas imágenes que capturamos con estos teléfonos es su sensor principal por primera vez en un Moto G60 de 108 megapíxeles con apertura de diafragma de f sobre 1.9 una buena cantidad de entrada de luz para este sensor es un lente gran angular y estamos hablando también de que tiene una tecnología ultra píxel que permite mezclar 9 píxeles en uno solo para obtener mayor detalle mayor iluminación y mejor interpretación de color a la hora de tomar fotografías la segunda cámara del Moto G60 es un lente ultra gran angular de 8 megapíxeles con entrada de luz o apertura de diafragma de f sobre 2.2 y tiene un ángulo de visión de 118 grados y mucho ojo porque con este lente gran angular también podrás utilizar la función macro en este teléfono finalmente pues tenemos un sensor de profundidad es de 2 megapíxeles con apertura de diafragma de f sobre 2.4 y este pues más que nada te ayuda a que el efecto bokeh en las fotografías con modo retrato sea mucho mejor interpretado que tenemos en el Galaxy A52 tenemos un lente principal con sensor de 64 megapíxeles es un lente gran angular con apertura de diafragma de f sobre 1.8 es decir recibe ligeramente más luz que en comparación con el sensor del Moto G60 pero la ventaja de este lente es que tiene estabilizador óptico de imagen así que para tomas en baja iluminación, para tomas de video este teléfono va a funcionar ligeramente mejor en comparación con el Moto G60 también tenemos un lente gran angular este es de 12 megapíxeles cuenta igual con apertura de diafragma de f sobre 2.2 nada más que en este caso tenemos un ángulo de visión un tanto mayor es de 123 grados después tenemos un lente dedicado para la cámara macro a diferencia del Moto G60 en donde utilizas el gran angular para esa función este lente macro tiene apertura de diafragma de f sobre 2.4 y finalmente el cuarto lente también es un sensor de profundidad igualmente de 5 megapíxeles con apertura de diafragma de f sobre 2.4 para ayudarte, para echarte la mano en temas de modo retrato que todo salga muy bien, muy desenfocado, muy bonito y con mayor precisión el recorte del pelo de las personas, etc y bueno, ambos teléfonos pueden grabar video también en resolución 4K a 30 cuadros por segundo y bueno, ustedes se estarán preguntando quien se lleva esta calificación y ahí les va le voy a tener que dar un venja a cada uno esto es un empate porque la verdad es que, a ver, si lo estuve pensando mucho estuvimos aquí con el buen Pablito productor de video, productor creativo pues analizando las fotografías y bueno, que es lo que pasa que este sensor de 108 megapíxeles en el caso del Moto G60 pues ofrece más resolución cuando quieres ampliar una imagen que tomaste con este teléfono tiene evidentemente mucho más detalle por el tamaño de la fotografía tiene muy buena interpretación de color la resolución es bastante buena aunque sí, cuando tomas fotos en 108 megapíxeles pierdes esta tecnología Ultra Pixel que junta los 9 píxeles en una sola imagen sin embargo, es una muy buena fotografía con buenos resultados con buenas texturas con buen detalle en el apartado de color también otra cosa que lo estuvimos viendo hicimos varias pruebas hicimos varias fotografías lo pensé mucho lo medité y viendo los resultados sobre todo con un detalle importante en la parte del macro ahí están las fotografías las están viendo en este momento chequen como la imagen que tomamos con el Moto G60 tiene un poco más de detalle en la parte en donde salen estos como pelucitas que están viendo se alcanza a ver por ahí la perforación que tiene la tela sobre la que están cosidas estos como churritos y en el caso del Galaxy A52 el detalle es mucho menos perceptible en ese sentido así que en estos dos puntos en la parte del macro y en la parte del lente pues de 108 megapíxeles ese se lo lleva el Moto G60 en el caso del Galaxy A52 los resultados también son muy buenos acá nos gustó mucho la interpretación de color en modo retrato en la parte de las selfies que además esta cámara selfie te permite dos opciones como de visualización tienes un angular y una opción que te permite abrir un poco más la toma y también nos gustó mucho como interpreta los colores en baja iluminación como interpreta las texturas en baja iluminación destaca un poco más además por supuesto de que pues Samsung puso muchas más opciones en el software de este teléfono en donde tienes diferentes modos como My Filter tienes Single Take y además tienes algo muy padre que es el modo Pro para grabar video con el Galaxy A52 así que pues tú decide qué prefieres qué cámara utilizarías más la macro la de 108 megapíxeles ahí la decisión está en ti y acá en la parte de cámara va un venja para cada teléfono otro apartado súper súper importante para todos los usuarios actualmente es el tema del jugo señores el tema de la batería este Moto G60 trae jugo jumbo extra grande ni más ni menos que de 6000 miliamperes y algo que le agradezco muchísimo a Motorola gracias gracias Motorola es que nos puso carga rápida rápida entre comillas pero es una carga rápida de 20 watts con el cargador incluido en la caja recuerden que antes para Motorola la carga rápida de 15 18 watts bueno ahora nos pusieron un cargador de 20 watts en la caja para llenar este jugo de 6000 miliamperes en el caso del Galaxy A52 tenemos una batería más pequeña de 4500 miliamperes que mucho ojo no es para nada despreciable y en este caso si tenemos un cargador también incluido en la caja de 25 watts la carga es ligeramente más rápida en este lado sin embargo en las pruebas pues sí evidentemente mayor tamaño mayor capacidad mayor potencia juego extra grande jugo grande el punto se lo lleva el Moto G60 vamos con el apartado de seguridad y el tema biométrico evidentemente ambos teléfonos cuentan con sensor de huellas dactilares en el caso del Moto G60 muy cómodo ubicado aquí como estamos acostumbrados lo han hecho en muchos de sus teléfonos ubicado en el centro de la carcasa trasera en el logo de Motorola en el Batwing yo siempre he considerado que es una muy buena posición para el sensor agarras el teléfono pones cualquiera de tus dedos índices aquí y es muy sencillo desbloquearlo así que ahí pues bien Motorola tenemos reconocimiento facial sin embargo yo no lo utilizaría tanto número uno por el tema del cubrebocas en este momento y número dos porque pues es un desbloqueo facial no de tres capas no de tres dimensiones no es ni cerca parecido a lo que hizo Apple con el Face ID en el iPhone no es de cerca lo que tiene Huawei por ejemplo que también te hace un mapeo tridimensional de la cara y en el Galaxy A52 aplauso para Samsung gracias a su pantalla de Super AMOLED pues tenemos el sensor de huellas dactilares montado directamente abajo de la pantalla mejor tecnología una tecnología más reciente ambos sensores eso sí se los digo son precisos son rápidos en cuanto pones el dedo el teléfono se desbloquea de forma prácticamente inmediata sin embargo en este caso por tener mejor tecnología en la parte de la pantalla con el sensor de huellas dactilares el punto se lo lleva el Benja se lo lleva el Galaxy A52 y viene la parte más interesante cuánto estás dispuesto cuánto estás dispuesto Pablito a desembolsar por estos teléfonos a ver 9 mil pesos 9 mil pesos a la una 9 mil pesos a las dos pues no señores ahí les va el precio del Moto G60 que personalmente me sorprendió cuando lo escuché ¿por qué? porque tenemos un buen procesador porque tenemos 6 gigas de memoria RAM porque tenemos pantalla con 120 hertz en la frecuencia de actualización de imagen y porque tenemos 128 gigas de almacenamiento me sorprendió porque está en 7 mil 499 pesos la neta me parece una estrategia agresiva por parte de Motorola me parece que llega en un precio muy adecuado por lo que está ofreciendo este teléfono y en el caso de la 52 Pablito 8 mil 8 mil a la una 8 mil a las dos 8 mil Nelson Mandela acá tenemos una etiqueta de 8 mil 499 pesos es decir hay una diferencia de mil pesos entre estos dos teléfonos y bueno acá el punto y antes de decirles para quién es el Benja me parece que los dos tienen una buena relación costo-beneficio dependiendo de qué estás buscando antes en este rango de precio en realidad era muy complicado encontrar pantallas con esta frecuencia de actualización de imagen pantallas con cámaras de esta calidad con más de tres lentes o tres lentes en todo caso era muy complicado pantalla super amoled sensor de huellas dactilares bajo el display también baterías de 6 mil miliamperes cámaras de 108 megapíxeles creo que ambos teléfonos están con una buena relación costo-beneficio acá pues va a depender de tus necesidades y de lo que tú estés dispuesto a gastar 7 mil 499 8 mil 499 mil varitos de diferencia y bueno acá el punto pues por esta estrategia un poco más agresiva en la parte del precio por tener tecnologías pues un poco más digamos agresivas con la cámara de 108 megapíxeles y con la pantalla a 120 hertz el punto se lo doy el Benja se lo doy al Moto G60 y con estos señores aunque la pelea estuvo reñida la batalla la comparativa estuvo ruda entre estos dos teléfonos que tienen muchas similitudes pero también diferencias interesantes e importantes pues aunque el punto final el Benja final se lo lleva Moto G60 tenemos una puntuación unos Benjas de 5 Benjas para Galaxy A52 4 Benjas para Moto G60 sin embargo te lo pido una vez más acá abajo en los comentarios escribe cuál teléfono prefieres por cuál te vas ambos traen Android 11 ambos tendrán actualizaciones ambos funcionan de forma fluida y me parece que en términos de la gama media de lo que esperas en un teléfono de este precio en procesamiento funcionan muy bien aunque también creo que lo que esperas de un teléfono con este precio en la etiqueta en términos de cámara y de pantalla puede superar las expectativas yo soy Benjortega no olvides suscribirte a nuestro canal pídenos más comparativas en los comentarios dale like compártelo con ese amigo ese familiar ese primo esa mamá que siempre te pregunta cuál teléfono se compra compártelo este video y que tome la decisión soy Benjortega hasta la próxima hasta la próxima